Soy puerto abandonado Con lágrimas de sangre lloro mi soledad Señor, señor, ¿por qué me abandono? Si solo con sus besos, con sus tiernas caricias Feliz me siento yo Señor, señor, ¿por qué me abandono? Si solo con sus besos, con sus tiernas caricias Feliz me siento yo Soy puerto abandonado en aguas del olvido Soy cielo sin tinieblas, soy fogata sin luz ¿Por qué no vienes nunca en barco de esperanza? Con lágrimas de sangre lloro mi soledad Señor, señor, ¿por qué me abandono? Si solo con sus besos, con sus tiernas caricias Feliz me siento yo Señor, señor, ¿por qué me abandono? Si solo con sus besos, con sus tiernas caricias Feliz me siento yo